Hola, soy Techi y estoy aquí para recomendarte que te suscribas a Tropical Bebo. Todos los miércoles tienen su top 10 de los artistas tropicales, de las canciones tropicales. A mí me encanta, lo disfruto muchísimo. Quiero darles las gracias por todo el apoyo siempre a Tropical Bebo. Así que ya saben, toda mi música aquí. Lo escuchas en Tropical Bebo. Si es verdad lo que dices, ¿qué te basta conmigo? Si mi amor has tenido, sin poderlo evitar. Si te sientes capaz, si te encuentras dispuesta, ya podemos juntar, tu ternura y mi fuerza. Si es verdad lo que cuentas, de que nadie sabía, entregarse contigo como yo me entregué. Si ahora empiezas a ver, que soy más que un amigo. Si ahora dices querer, como nunca has querido. Te prometo llenarte de cariño las manos y aunque pasen los años, desde hoy yo prometo seguir a tu lado. Te prometo quererte sin jugar con engaños, sin tentar a la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos. Te prometo quererte y yo, de caricias llenarte. Te prometo quererte, de caricias llenarte. Te prometo quererte, de caricias llenarte. Tu cara de niña encendida en robot. Te prometo quererte, de caricias llenarte. Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz. El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación, que sí, que sí Que siga amándote, que siga amándote Que siga haciéndome sentir, sentir mujer Que siga amándote, que siga amándote Que siga haciéndome sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene en tu piel Me gusta enreglarme tu fuego de arder No te detengas, no, 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 no te detengas Sigue haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez No te detengas, no, 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 no te detengas Sigue haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez Que siga amándote, que siga amándote Que siga humildad, que siga amándote Que siga amándote, que siga amándote, que siga amándote Y mujer, no te detengas, no, 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 no te detengas Sigue haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez y otra vez y otra vez No te detengas, no, 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 no te detengas Sigue haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez y otra vez y otra vez Que siga amándote, que siga amándote Que siga haciéndome sentir, sentir mujer Sigue haciéndome el amor, quiero sentirte otra vez